Vuelve a crecer tasa de desempleo regional y llega al 6.3%. Casi 400 familias de la región todavía no cobran ex-bono marzo 2017. Tres escuelas de Arica son destacadas por su trayectoria y antecedentes educativos. Aumentan lectura dentro del Hospital Regional Juan Noé Crevalli. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de Notivision, cerrando ya el undécimo mes del año, hoy jueves 30 de noviembre. En esta oportunidad, y como todos los jueves, tendremos el espacio de conversación de la abogada Francisca Buitano, que en esta oportunidad abordará la temática sobre la ley de cuotas en la política. Con esta presentación vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. Y como lo señalamos en titulares, no muy buenas noticias nos trajo el último día de noviembre, y es que según los datos del INE, la cesantía de la región subió al 6.3% en el trimestre móvil agosto-octubre. Segunda alza consecutiva en el desempleo, empujada por sectores como la agricultura, pesca y comercio. Más detalles en el informe preparado por la periodista Daniela Rodríguez. El Instituto Nacional de Estadística a nivel regional publicó cifras en las que Arica alcanzó en la tasa de desocupación un 6.3%, implicando un 1.1 puntos porcentuales de desempleo, esto durante el trimestre móvil de agosto, septiembre y octubre del presente año. Sí, la tasa de desocupación publicada hoy para el trimestre de agosto-septiembre-octubre del año 2017 fue en la región 6.3%, en el país 6.7% y en la ciudad de Arica 7.2%. Eso quiere decir que la región hoy día, desde el trimestre febrero-marzo-abril del año 2015 hasta hoy, está por debajo del país, y en esta oportunidad 0.4 puntos porcentuales menos que el porcentaje país. Del punto de vista de la ocupación, el número de personas ocupadas disminuyó, disminuyó 2.6%. Las ramas de actividad que lograron que disminuyera fueron comercio y agricultura y pesca. Esas fueron las dos ramas que influyeron para que esta disminución se produjera. Quienes subieron, pero no lograron mermar este mal comportamiento, fueron transporte e industria manufacturera. Esas son las dos ramas que aumentaron en la ocupación. Hay que recordar que la región, dentro de este trimestre, ASO 2017, 10 regiones disminuyeron. Dentro de esa región está Arica con una disminución, sin embargo, Arica ocupa el séptimo lugar a nivel nacional y la tasa más baja en el norte del país. Desde la Cámara de Comercio, la perspectiva con respecto a un 1.1 puntos porcentuales de desempleo con respecto al trimestre anterior, podría estar relacionado a la apatía social a causa del escenario de estrés presentado por las elecciones nacionales. Yo creo que el aumento del desempleo se ve más lo que nos ha sucedido en los últimos 3 o 4 meses. Que hay una desconfianza, una inseguridad, quiénes son las autoridades que nos van a gobernar los próximos años. Hemos estado con sorpresa con los diferentes diputados, senadores. Y eso yo creo que la gente lo tiene un poco preocupada, porque quien gobierne no es lo mismo. Sobre todo ahora que está bien polarizada la política. Yo creo que eso ha producido una baja, sobre todo en el comercio. Que se nota en el comercio, en los productos puntuarios, que se pueden postergar, no así la alimentación. Y esto ha traído estas consecuencias de que en el negocio ha bajado bastante las ventas. Yo creo que se ha puesto en una posición cómoda. También hay un porcentaje, yo creo que importante, de gente que en realidad no hace ningún esfuerzo contra un empleo. Yo creo que esto se va a poder definir. Yo creo que después de diciembre, después de las elecciones, podemos nosotros ver con mucho más claridad. En todo caso, no es un desempleo preocupante. No es nuestra cifra, por lo menos para nuestros países, un 6,1% no es alarmante. Cuando se van acercando a los dos dígitos, yo creo que ya ahí empieza a ser un poco peligroso. Cabe señalar que según el Instituto de Estadísticas, este panorama regional contextualizado en cantidades de personas expresa en una disminución anual de la población económicamente activa, alcanzando un total de 78.695 personas, considerando que en el mismo periodo los ocupados decrecieron hasta un total de 73.763, y los desocupados aumentaron, llegando a 4.931 individuos. Y en otras informaciones, preocupadas se encuentran las autoridades porque ya se acaba el año y todavía hay cerca de 400 familias de la región que no han cobrado el aporte familiar permanente, el cual reemplazó al llamado Bono Marzo. ¿Cómo saber si es beneficiario y dónde cobrarlo? Las respuestas. En la siguiente nota. Beneficiarios del aporte familiar permanente, el antes llamado Bono Marzo, y autoridades regionales hicieron un llamado a las familias que aún no han cobrado este beneficio a que lo hagan lo antes posible en las dependencias del Instituto de Previsión Social. Y es que todavía hay 383 familias en nuestra región que no han ido a cobrar el famoso ex Bono Marzo. Claro, efectivamente este fue uno de los primeros compromisos cumplidos de la Presidenta Michelle Bachelet. Fue aprobada por el Congreso Nacional en marzo del año 2014. Fue una de las primeras medidas que podemos decir que ya está lista, ¿cierto? Y viene a fortalecer el sistema de protección social del Estado de Chile. Viene a cuidar a nuestras familias, ¿cierto? En los meses en que más necesitan recursos, ¿cierto? Para poder sobrevivir, ¿cierto? Y mejorar su calidad de vida. Marzo habitualmente es un mes complicado. Entonces, el sistema de protección social está pensado precisamente en aquellas vicisitudes de la vida, ¿cierto? Donde a veces nos quedamos sin alguna protección, sin algún recurso para vivir tranquilos. Este Bono Marzo viene a apoyar en esos momentos más complicados del año. Es un derecho, es parte del sistema de protección social del Estado, ¿cierto? Esto que fue creado durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y fortalecido durante este segundo mandato. Con un desayuno donde beneficiarios del aporte familiar permanente contaron su experiencia, las autoridades buscaron incentivar a los que todavía no acceden a este beneficio estatal. Yo estoy contenta y muy, muy, muy agradecida porque todo dinero que llega a nosotros, las personas de tercera edad, es una gran bendición. Pero también quisiera invitar a todas las personas que están atrasadas en cobrar este aporte, que se acerquen, ¿cierto?, al Instituto Previsional Social para que lo reciban y no lo pierdan. Porque ahora, este mes ya sería, este mes de diciembre, la última oportunidad. Así que si no se acercan, lamentablemente van a perder este aporte. Yo llamo a todos los viejitos y las viejitas, como a mí, para que se acerquen y si tienen problemas, ellos acá, en el Instituto, le van a solucionar todas sus dificultades. En junio de este año, cuando se inició la campaña Cobra tu Aporte Familiar 2017, habían 753 familias en la región que aún no cobraban este beneficio. Ahora, son casi 400. Sí, vamos a llamar a todas las personas de la Comuna de Arica que revisen si son beneficiadas y tienen este aporte permanente, llamando al 101 que Chile atiende, o al 600-440-0040, consultando por lo mismo, o entrando a la página www.aportepermanente.cl. Lo que tenemos hoy día en Arica, este año 2017, fueron 17.000 subsidios para la comunidad, de los cuales se cobraron casi los 16.000 y tanto, quedaron solamente 700 subsidios sin cobrar, y hemos iniciado una campaña que nos permita que la gente vaya cobrando estos subsidios. Nos quedan 380 personas todavía que no han cobrado sus subsidios, e insistimos en esta campaña para que la gente alcance a cobrar este bono, porque después del 31 de diciembre el bono se pierde. Entonces, llamamos a toda la comunidad de Arica a que revise lo más fácil llamando al 101, consultando a Chile atiende con su RUT, si son beneficiarios de este bono permanente. Ya sabe, puede consultar el derecho a este beneficio, y donde cobrar, en www.aportefamiliar.cl, o llamar al call center 600-440-0040, o acercarse a una de las dos sucursales desplegadas en la región del IPS, en Arica, en Juan Noé 993, o en el poblado de Putre, en las dependencias de la gobernación de Palinacota. Autoridades regionales hicieron un reconocimiento a escuelas de nuestra región, como son la Escuela Darío Sala, República Argentina y Raúl Silva Enríquez, por su trayectoria y antecedentes educativos, instancia que se realizó el día de hoy en la Biblioteca Municipal. La Superintendencia de Educación, el CEREMI y demás agencias, entregaron reconocimiento a la Escuela República de Argentina, Darío Sala, y el Colegio Silva Enrique, por haber destacado durante el periodo escolar. Mira, hoy día queremos realizar un reconocimiento a las escuelas de esta región, que por trayectoria se destacan en un proceso, en un ciclo de mejoramiento, no solamente en obtener mejores logros de aprendizaje para sus estudiantes, sino que al mismo tiempo se destacan en la gestión escolar, se destacan en ámbitos tan importantes como la convivencia escolar, son también escuelas que cumplen con cada una de sus obligaciones, en fin, son escuelas que se destacan en diferentes ámbitos. Para eso nos hemos convocado como Sistema de Aseguramiento a la Calidad, la Agencia de la Calidad, el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, y como los tres manejamos información respecto a las escuelas y estamos en un trabajo permanente de apoyo, que ese es el rol que tiene el Sistema de Aseguramiento, el poder coordinar estas instituciones para poder apoyar a las escuelas, para que continúen en esta ruta de mejora, es que hoy día estamos aquí precisamente para reconocer a aquellos que se destacan. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes consideran al momento de reconocer a una institución y poder realizar este tipo de actividades? Bueno, este año como agencia, además hemos querido poder sistematizar información que da cuenta de los procesos de mejora de las escuelas, y en función de eso poder hacer un reconocimiento a esa trayectoria de mejora, considerando los resultados educativos de los establecimientos, vale decir, los aprendizajes, cuánto aprenden los estudiantes en las distintas asignaturas que son medidas, y también los indicadores de desarrollo personal y social, que dan cuenta, verdad, de una formación más integral de nuestros estudiantes, y que apuntan a poder conocer cuál es el grado o el nivel de la motivación académica y la autoestima escolar, cómo es la convivencia escolar, cuáles son los hábitos de vida saludables de nuestros estudiantes, y por supuesto los niveles de participación y de formación ciudadana que los establecimientos están entregando a sus estudiantes. ¿Cuál es la importancia de desarrollar este tipo de actividades en reconocimiento a las instituciones educativas? Lo fundamental aquí es destacar el buen desempeño en la trayectoria educativa favorable, positiva. Nos ocurre, y si me permiten quienes nos escuchan, es que usualmente nos preocupamos de aquellos establecimientos que tienen resultados insatisfactorios, insuficientes. Esto, haciendo un paralelo con la familia, es muy parecido. Siempre los papás nos preocupamos de nuestros niños que tienen mayores dificultades, y no destacamos, no reforzamos aquello que lo han hecho bien. En este caso, el sistema de aseguramiento de legalidad, conformado por estas tres instituciones, está mirando el vaso medio lleno. Está diciendo, mira, aquí hay tres establecimientos educacionales, la Escuela República Argentina, la Escuela Darío Salas y el Colegio Cardenal Raúl Silva Enrique, quienes durante estos años han tenido un buen desempeño, y por tanto era necesario destacarlo, resaltarlo. ¿Estas actividades se desarrollan anualmente? Así es, vamos a comenzar este año y vamos a seguir en adelante, no solo poniendo atención, como digo, en aquellos establecimientos que tienen resultados insuficientes y que merecen toda la atención del Estado, sino también en destacar a aquellos que han tenido buenos resultados. Se espera que anualmente se realicen este tipo de actividades, donde más allá de ser un escenario, se reconozca públicamente los esfuerzos que se hacen a nivel educativo para la formación de los estudiantes. Vamos a una pausa comercial y al regreso el comentario semanal en la voz de la abogada Francisca Buitano. Ya volvemos.